Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues, ¿por qué dos mejor que una son? Pues, ¿por qué dos mejor que una son? El cruce del dinosaurio. ¡Bip, bip! ¡Va a pasar un dinosaurio! ¡Wiii! ¡Au! Oye, fíjate por dónde vas. No deberías cruzarte así donde hay tráfico. Los dinosaurios no son tráficos. Oye, Rabú, ¿en dónde encontraste ese cameleón? ¡Au! ¡Yo, yo, vámonos! ¡No! ¡Guau! ¡Eso lo hizo una lagartija muy grande! Sí, truena lagartija es el nombre que le dieron a un dinosaurio. ¡Se cree muy inteligente! ¡Oh! ¡Cuidado! Oye, ven más despacio. Hay algo llamado límite de velocidad, ¿lo sabías? ¿Te encuentras bien? ¡Tío! ¡Ese dinosaurio salió de la nada! Por esa razón debes tener cuidado al cruzar el camino. Eso fue lo que yo le dije a ella hace cinco minutos. A mí casi me arrolla un dinosaurio hace un rato. Y eso sucedió en mi habitación. Tu habitación debe ser grande. Tienes que encontrar un lugar para cruzar donde puedas ver en ambas direcciones. Como aquí. ¿Puedes prestarme tu mazo? ¿Para qué? ¿Quieres golpear al dinosaurio en la cabeza? No. Lo usaré para dibujar el cruce. Me pregunto a dónde se fue ese camaleón. Un segundo. Estoy percibiendo un olorcillo a camaleón. Con un delicioso toque de jugo. ¡Guau! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Cuántos huesos! ¡Pellizquenme! ¡Debo estar soñando! Tienes que ver en ambas direcciones antes de cruzar el camino. ¿Alcanzas a ver si viene algo? ¡Sí! ¡El dinosaurio regresa! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Se borró la línea de cruce! ¡Ah! Hay que encontrar la manera de que se detenga. Mmm... Necesitamos un señalamiento para que pare. ¿Alguna idea? ¡Oh! ¡Yo tengo una idea! ¿Ah? ¡Ah! Hay tantos huesos, ni tan poco tiempo. ¡Ah! Quizá debería enterrarlos. No quiero que otro perro venga y se aproveche. ¡Bien hecho! Todo el mundo podrá verla. ¡Quítese de mi camino! ¡Debemos irnos aquí! ¡Allá voy! ¿Qué habías dicho? Este hueso está echado a perder. Creo que lleva más de 65 millones de años, Caduco. ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! ¡Los problemas tendrán solución! ¡Pues por piedras! ¡Mejor que una sol! ¡Esos son los camaleones más graciosos que jamás haya visto! ¡Ven! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Te encuentras bien allá arriba? ¿Para qué es esto? Solo observa y lo sabrás. ¡Pues por piedras! ¡Camaleón está rojo! ¡Espera! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Eso estuvo cerca! Y cuando el camaleón cambia a verde, ¡es seguro cruzar! ¡Pero debes seguir viendo y escuchando! ¡Está bien! ¡Bien hecho, camaleón! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora ya no me arrollaron! ¡Se los agradezco mucho! ¡Adiós, amigos! ¡Ay! ¡Odio dejar este hueso aquí! ¡Un hueso gigante es un regalo que nunca se termina! ¡Te conseguiremos otro cuando lleguemos a casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a los dinosaurios! ¡Oh, ya entendí! ¡Wiii! ¡Aquí tienes, Ragu! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.